Hoy es un día muy especial para uno de los creadores de contenido de nuestro equipo y es que hace varios días estábamos haciendo la gestión de solicitarles su placa de YouTube, la cual llegó por fin y acompañada de esta placa de YouTube para la chacha y el chacho, que sé que van a estar muy emocionados de recibirla, también se logró hacer su verificación como canal oficial de YouTube. Para ellos les agradezco que me hayan dejado ser parte de este proceso, les deseo lo mejor y a los que aún no los siguen, por favor seguirlos, comentar, compartir, darle like a sus publicaciones y acuérdense, vayan a seguirlos a YouTube. Vengan para acá, esperen cuando le quiten el este. Alce el pie, alce el pie, alce el pie alto, epa, epa, álcelo, alce el pie alto, agáchese, más, 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 quítenle la venda, espere, cierren los ojos, 3, 2, 1. Gracias a mi Dios, la oportunidad de ver el video. ¡Ay, Dios mío, 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 Dios mío. ¡Gracias! ¡Me echas de la vez! ¡Ay, no, Dios mío! ¡Qué perfecto que no! ¡Veinticinco horas al día, ocho días a la semana, despertar por la mañana! ¿Qué más puedo pedir si tú lo tienes todo? Contigo me aplaqué, me hiciste a tu huevo. ¡Ay, Dios mío, 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 Dios mío. Ya casi un millón, ¿no? Sí, un millón. ¡Ajuntos! Yo así decía hoy que pasaría con la placa. Y eso a mí. ¡Soy un mamón ché! ¡Felicitaciones! ¡Felicidades! ¡Felicidades lo merecen! ¡Felicidades! ¡Ahí, mira, mira! ¡Felicidades lo merecen! ¡Para el peito más hermosa! ¡Desapen! ¡Ay, me da miedo! ¡Bueno! ¡Miren, vean lo que Nati les mandó a hacer! Nati les manda este detalle. Ella ya luchó Para la chacha y el chacho Mis apreciados Dani y Andrés Felicitaciones por este logro Para el cual trabajaron tan duro Espero sea uno de muchos por venir Con amor, Nati Gracias Nati Jale, jale amiga Con ganas Quiero agradecer a Dios A mi pareja porque es el que siempre Me ha apoyado en todo este tiempo A mi familia, a mi papá A Luisa, a los muchachos A Marinela, mejor dicho a todos Porque siempre han estado con nosotros En los videos, apoyándonos Quiero agradecer a todos ustedes Los seguidores Porque han estado con nosotros Desde el principio Apoyándonos La verdad estoy muy agradecida Con todos ustedes Y pues nada, que nos sigan apoyando Y este logro es Mejor dicho, para todos ustedes Como pasan los años Ayer éramos niños Mami y papi luchaban por nuestro pulvenir